En otro orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente emitió un criterio y un fallo en contra del gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, porque, bueno, esto, este fallo confirma más bien que él sí vulneró la equidad en las elecciones pasadas de junio pasado, y que además de eso, este señor García Luz, este, perdón, Samuel García, habría, bueno, pues, utilizado recursos públicos aparentemente para la elección, la sala superior del tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó que Samuel García vulneró la equidad en las pasadas elecciones y usó recursos públicos. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera fue aprobado por mayoría de cuatro votos y que confirmó la sentencia de la sala de la sala especializada en el sentido de que el poder legislativo local sancione a García Sepúlveda. En el proyecto se propone desestimar los agravios porque, contrario a lo sostenido por el recurrente, el video difundido y que constituye el material denunciado, sí reúne los elementos que confirman la propaganda electoral, aunado a que también se advierte el uso de símbolos religiosos, lo cual constituye en sí mismo un límite al ejercicio de la libertad de expresión de la persona denunciada, se apunta en la resolución. Los otros funcionarios sancionados fueron el secretario de movilidad de Hernán Villarreal, además de Julieta López, quien es la titular de la unidad de comunicación. El promotor de dicho recurso contra Samuel García fue el partido Acción Nacional, ante la promoción que realizó García García Sepúlveda como candidato a la presidencia y tras el apoyo que le brindó de manera pública a Jorge Álvarez Maínez, quien fue el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues sí, efectivamente, sí, sí lo apoyó esta resolución, pues, o sea, es una sanción, ¿qué es? Una sanción económica, dice el título, confirma que sí vulneró, ajá, ¿y qué pasa? Lo van a sancionar penalmente, van a detenerlo, lo van a meter a la cárcel, solo va a pagar una multa, si va a pagar una multa, es de carcajada, porque él tiene para pagar un millón de multas, entonces, vamos a ver qué, vamos a ver cuál es más allá la resolución, que en qué, en qué acaba, cuál es la consecuencia, y qué es lo que va a pasar con esta, con esta sanción. Así las cosas, seguimos.